En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Pero ahora me está moviendo el poder de mi corazón. Pero ahora me está moviendo el poder de mi corazón. Aunque gustar el Espíritu de Dios se movió sobre la tierra. Aunque gustar el Espíritu de Dios se movió sobre la tierra. ¡Muy bien! ¡Muy bien!